Me rebotan cuando tú bailas, baby, tú eres un rayado, la disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos, yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra, baby, tú dejaste tu marca en mí No veo que ni pisa, te show a fichy, I was cool And when I finally got sober, felt ten years older, but fuck it, it was something to do Hola, team, baby, la hora y el video del día de hoy, como ya vieron el título Vamos a estar haciendo un story time que ustedes mismos me pidieron Y es el story time de mi primera vez La verdad, vamos a contarle todo, no con tantos detalles, pero vamos a contarle qué pasó Y bueno, si les gustó este video, dale like, si no te gusta darle like Recuerden que estoy haciendo videos lunes, miércoles y viernes Y si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas por aquí abajo Créeme que tu suscripción me va a ayudar muchísimo Y nada, muchas gracias por todo el apoyo de todos ustedes Y lo quiero convencer Bueno, la verdad, les voy a contar algo que no todo el mundo sabe Mi mejor amiga dice que perdí la virginidad como tres veces ¿Por qué ella dice eso? Yo estaba con un muchacho, un tiempecido Y ustedes saben, yo era más niña Y yo era, yo tenía 14 años Y entonces, nada, un día estábamos como, ¿sabes? En esa calentadera, en esas cosas que no deberíamos hacer, pero las hacemos Y ese niño, bueno, ahí estábamos en todo ese momento Y de la nada, pues nada, nos quitamos las ropas y tremenda locura Y les cuento que en el momento esa persona no encontró el juego No encontró el juego Estuvimos casi dos horas y ese niño no encontraba el juego Y no encontraba el juego y no encontraba el juego O encontraba el juego, pero no entraba, no sé Era una cosa un poquito rara Pero no quiero darles mucha información sobre eso Simplemente no encontraba el juego Y después La segunda vez Que supuestamente yo estaba preparada Y no era con ese niño Era con uno que ya era mi novio, ¿verdad? Y yo estaba más enamoradita No enamoradita, pero estaba como enganchadita Todo eso Simplemente no me dejé Ustedes dirán, pero el vilado Y que haces con tu vida Pero no La verdad Yo sentía que era muy rápido Y no me dejé No me dejé No me dejé No me dejé Y pues el día llegó No hay momento que perdí No es mentira Como les estaba diciendo Y el día, el día de verdad que sí pasó Hasta que no tuve tres veces nada Pues solo una vez Ay, disculpense de honor a usted Una vez Simplemente que las dos primeras veces Nunca pasó Y el día que llegó Me acuerdo que ese día No había escuela Y me iba a pasar todo ese día Con esa persona Y ya Estuvimos en su casa Primero estábamos comenzando con la mamá Y todo eso Ustedes saben Les digo una cosita No muchos saben Mis padres no sabían que yo estaba en su casa ¿Nada en eso? Bueno Una mentirita piadosa La dice cualquiera No hay mucha claridad Porque Aparece Y estos días así No son nada lindos para grabar Pero Imagínense Tengo que hacer un video Como les estaba contando No sé por qué me pide tema Pero La verdad Simplemente No sé por qué estoy hablando tanto No acabo de decir O sea como que estoy nerviosa No puedo decirlo No sé qué pasa Pero no quiero decirle Hey Vamos a hacer Como les estaba diciendo Estábamos con sus padres Conversando Ya Después su mamá se fue para la casa de su padrastro Y nosotros nos quedamos En la casa Primero ya Estábamos súper cómodos Ahí conversando Bailando Ya Y de todo un poco Y de todo un poco Y en todo momento O sea normalmente En la organización Y estuvimos ahí Todo súper bien Y ya Empezamos dando un beso Y todas las cosas Y no sé cómo De momento Nos quedamos la roba Y pasó todo Y yo me acuerdo Yo me acuerdo Que yo decía Yo siempre decía No Yo de ese día tengo que aprender Y no me puedo quedar Sin hacer nada Porque ustedes saben Que me da medido Pero en ese momento Créanme Que no me dio miedo Y no sé ustedes Todos tienen Distintas historias Y a mucha gente Le sale sangre Y a mucha gente Le duele cantidad La verdad A mí no me pasó Nada de eso Y sí me dolió Pero no fue algo Como que Salió sangre Ni nada de eso Ni fue nada tan Intraumante Como tú abajo Ustedes piensan Que es No La verdad No fue así Y nada Fue algo Que simplemente pasó Y muchos de ustedes Me pregunto Si me arrepiento No No me arrepiento O sea Me arrepiento Porque siento Que era un poquitico Niñita Y que esa primera vez No aprendí nada Pero No mal Pasó Y ya Uno no puede arrepentirse De las cosas Pero Después que pasó Me acuerdo Que Estuve siete días Sin poder orinar Eso no se me olvidar Y Paco Eso sí fue La humante Pero Cuando pasó No es para nada La humante Y Nada Después Hasta me quedé dormida Al lado del chiquito Y no sentí nada Incómodo Ni nada De eso Estaba súper feliz Todo normal Todo perfecto Y ya Y después Vimos Repetimos Y así Todo ese día Se trató De todo eso Pero Siento que Como tenía 15 años 14 para 15 Era un poquitico Niñita Para eso No deberían hacerlo Con esa edad Pero si ustedes Se sienten preparadas Yo siento que Eso no es algo Que tenga edad Y para muchos países Eso es como una parte De respeto Un ejemplo Conozco muchas personas Desde México Y cosas así Que esperan A los 21 A los 30 No sé Como Son distintas culturas Y cosas Y todo el mundo Quiere su forma Pero yo siento Que para veces No hay edad Simplemente cuando Pasa Pasó Lo único Que yo pienso Que necesiten saber Es que tienen que tener Precución Y ya Simplemente Cuando ustedes Se sienten preparadas Y piensan Que es la persona Correcta Lo hace Hice Esa fue La única vez Que estuve Con esa persona Con la que estuve Y todo el mundo Piensa que La persona esa Yo duré Un gusto de tiempo Pero mentira Después estuve Con otro niño Que fue con el que Duré cantidad de tiempo Y no vamos a Encerrar ese nombre Y con esa persona Fue que aprendí Y entienden O sea Como que Estoy experimentando Nuevas cosas Y para mí Yo siempre Como que Pues Es que La persona que Me hizo saber Que era eso ¿Me entienden? So Mi consejo Para ustedes Es que Si ustedes Están preparados Ustedes pueden hacerlo Cuando ustedes quieran Y Simplemente Después Díganselo a sus padres Porque Sus padres Los van a tener Mucha más confianza Tal vez Si sus padres Son pesados Van a empezar A gritar Y todo eso Pero en algún momento Los van a entender Depende de la cultura También Y todo Pero bueno Nada Cuando ustedes Se sientan preparados Para todas esas cosas Ustedes lo hacen Y todo feliz Solo tengan mucha precaución Para todo Y no lo hagan con cualquiera Háganlo con alguien Que no se van a arrepentir Porque conozco mucha gente Que se arrepiente De eso De la persona De la persona Con que tuvieron Su primera vez Y bueno Nada Timber y Laura Esto fue todo Para el video Del día de hoy Si te gusta este video Dale like Si no te gusta Dale like Esto fue un otro Retail Que muchos de ustedes Me estaban pidiendo Pero mi historia No fue nada traumante Para gustarte la guau Pero simplemente Esa la fiesta Y si no eres parte De mi familia Te invito a que te suscribas Por aquí abajo Y nada Compártelo con todas Tus amistades Y si no me sigues En mis redes sociales Aquí les voy a dejar Me instalan Y también me snatchan Y también me snatchan